Como hacemos habitualmente, queridos hermanos, terminada nuestra celebración, rezamos la oración al Padre Celestial, bendecimos a la Asamblea, y es lo que queremos hacer hoy, en este día tan importante, en que celebramos a nuestro querido Santo San Expedito. Por lo cual, en primer lugar, los invito desde sus casas a que recemos con esta oración que habitualmente hacemos. Oh Dios, que la intercesión de San Expedito Mártir nos recomiende junto a tu divina bondad, a fin de que por su auxilio podamos obtener aquello que por nuestros méritos no podemos alcanzar. Te pedimos, Señor, que orientes con tu gracia todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que podamos con coraje, prontitud y en tiempo, llevar a buen término todos nuestros compromisos y alcanzar un final feliz de nuestros planes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los invito a que a este Señor, nuestro Padre Providente, que tanto nos ama, por intercesión de San Expedito, le pidamos especialmente desde nuestras casas y desde este lugar, que interceda para que cese este flagelo de la humanidad, también especialmente en nuestra patria argentina, y que podamos aprender a partir de esta situación difícil las grandes lecciones del trabajo en común, del interés por el hermano, de priorizar al más débil, al más frágil, no sólo de que sea un momento dramático que nunca hemos querido vivir, sino que saquemos ventaja, provecho de esta prueba, como ha sido siempre en la vida de la fe. San Expedito sabe de pruebas, sabe de que la vida eterna se alcanza a través de la entrega de la propia vida, sabe que el momento para hacerlo es hoy, por lo cual también pedimos por todos aquellos hermanos que están trabajando día y noche para enfrentar esta situación, en muchos casos a riesgo de su propia vida, como fue el caso de San Expedito. Con estas intenciones y pedido, les voy a impartir la bendición a todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Como decimos siempre, que viva nuestro Señor Jesucristo, que viva María Santísima, que viva la Iglesia, que viva nuestra Patria, que viva San Expedito, a quien le encomendamos todas estas intenciones. Los quiero invitar también, cerrando la fiesta de este día, a que participen habitualmente, mientras esta situación permanezca, de nuestra celebración litúrgica, los días domingo a las 11 horas, desde la Capilla Virgen Niña, que pertenece a nuestra comunidad parroquial. Estaremos muy contentos de tenerlos como parte de nuestra asamblea celebrativa. Gracias, que pasen una hermosa jornada y nuevamente que Dios los bendiga.